Vamos a hablar acerca de este escáner de código QR en esta tableta Samsung Galaxy Tab 8 en dado caso que es algo que usas muy frecuente y quieres tenerlo a la mano vamos a abrir, vamos a bajar el panel de aplicaciones de la pantalla vamos a moverlo a la izquierda y está aquí escondido escáner de QR vamos a tocar el símbolo de más y tocamos el icono y lo deslizamos a la izquierda y soltamos y se puso aquí en la página, en el panel principal, entonces nomás bajas el panel y luego vas a encontrar el código QR y nomás lo abres y se abre con la cámara no perdón, entonces cuando hiciste el cambio tocas aquí hecho ya se guarda ahí y tocamos para abrirlo y se abre la cámara buscas tu código QR en este caso aquí está, ya está el código QR y empieza a localizarlo y empieza a escanear entonces algunos, bueno tienes que conectar el internet conectado inalámbrico en la tableta para que esto lo pueda identificar y abrir ok, gracias por escogerme mi video avísame en comentarios si tienes alguna pregunta no olvides suscribirte al canal, dale un like y estaremos en contacto muchas gracias